Empezar. Buenos días, bienvenidos a este seminario online que hemos puesto por título Aseguramiento de la Sostenibilidad y Resiliencia de Proyectos de Asociación Público-Privada. Permítanme comenzar algunos aspectos técnicos de Zoom, que es la plataforma elegida para este webinar. La duración, el webinar va a ser grabado por una posterior difusión en línea. La hora prevista de finalización es a las 18 y media hora de Ginebra, donde está la sede de la Asociación Mundial de Profesionales y Unidades de Asociación Público-Privada. La función chat del webinar estará desactivada. Por favor, usen la herramienta Pregunta-Respuesta para plantear y resolver dudas. Las cuestiones que plantean los participantes son bienvenidas. Trataremos de dar respuestas a todas ellas a lo largo del webinar. En caso de que no sea posible, la respuesta se enviará después también por escrito. Entonces, la secuencia de las presentaciones va a estar de manera siguiente. Yo voy a actuar como moderador en este webinar. Primero, voy a presentar a cada ponente, así como el título y la temática de cada intervención. Y se abrirá un tiempo de debate en el que los proponentes responderán a las cuestiones planteadas por los oyentes. Espero que aprovechen la ocasión y mantengan un debate vivo y enriquecedor sobre este tema tan de actualidad. Mi nombre es Jean-Christophe Baldt y soy cofundador de la Asociación Mundial de Profesionales y Unidades de Asociación Pública Privada, WAP, World Association of PPP Units and Professionals, por sus siglas en inglés. Creada en 2018, esta plataforma tiene por objetivo contribuir a la mejora de la práctica de la Asociación Pública Privada de forma global. La introducción de la temática general del webinar y el orden del día es la siguiente. Primero, vamos a hablar de la herramienta para la evaluación de impacto People First. Segundo, el proceso de toma de decisiones de inversión en proyectos de infraestructura de desarrollo mediante APP. Tercero, la gerencia integral de APP. Después, la sostenibilidad y resiliencia de los contratos APP desde la perspectiva pública frente a la crisis del COVID-19. Y cinco, la bancabilidad de los proyectos APP. Permítanme presentar a nuestro primer expositor. Antonin Menegault es ingeniero de Politec Sorbonne y posee un máster en comercio internacional de la ESCP Business School y EGADO Business School. Cuenta con varios años de experiencia profesional en el sector privado en Francia, en los Estados Unidos y en México. Y desde 2014, trabaja en las Naciones Unidas como oficial asociado de asuntos económicos. Primero, en Chile, en la Comisión Económica para América Latina, la CEPAL. Y desde 2018, en Suiza, en la Comisión Económica de las Naciones Unidas para Europa, UNICE, donde trabaja en el equipo de APP y Secretaría del Grupo de Trabajo sobre las APP. Promoviendo el enfoque People First para los ODS a través de recomendaciones y asistencia técnica a Estados miembros. El tema de su presentación de hoy es el enfoque People First PPP o APP. Primero, las personas promovido por UNICE y el People First Impact Assessment Tool. Sin más dilación, le cedo la palabra a Antonin. Muchas gracias, Jean-Christophe. Y buenos días o buenas tardes a todas y todos. Buenos días, Jean-Christophe. Quiero hacerles una breve introducción al enfoque que mi organización en la ONU, que es la Comisión Económica para Europa, está promoviendo. Primero, ¿por qué necesitamos un nuevo enfoque de las APP para los ODS? Como bien saben, en 2015 se aprobó la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Y para implementar esa Agenda, los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible o los ODS hacen referencia al uso de alianzas o asociaciones y la cooperación. Tiene esa Agenda un objetivo específico para la implementación de todos los objetivos, que es el ODS 17. Y en este objetivo hay un objetivo específico al uso de las APP para implementar la Agenda 2030. Entonces, las APP son como transversales a la Agenda 2030. Además de los ODS en la Agenda 2030, tenemos otro documento que se llama el Addis Ababa Action Agenda. Y esa es parte de la Agenda 2030 y también hace referencia a las APP y a la necesidad de desarrollar un nuevo enfoque para estructurar de manera más adecuada las APPs para que sean compatibles con los ODS. Entonces, ese desafío lo tomamos en la Comisión Económica para Europa de las Naciones Unidas y decidimos promover un nuevo modelo de APP que no solo brinde rentabilidad o value for money, pero también valor para la persona, value for people. Y ese enfoque lo llamamos People First PPP o en español o castellano, primero las personas APP. Siguiente slide, por favor. Y ese enfoque que se llama People First PPP, tiene como cinco dimensiones que llamamos resultados esperados. Y aquí en la slide que vean, pueden ver que son como cinco dimensiones que creemos que sirven como proxy a los objetivos de desarrollo. Y esas dimensiones son mejorar el acceso y la equidad en los proyectos, mejorar la resiliencia y la sostenibilidad ambiental. Ese tercero, eficiencia económica, viene más del modelo tradicional de las APP, pero nosotros agregamos la sostenibilidad fiscal. El cuarto es replicabilidad, que es decir, hacer proyectos que se pueden replicar de manera fácil. Entonces, pueden ser proyectos más cortos, más pequeños que usualmente. Y el último es involucrar a todas las partes interesadas. En inglés es stakeholder engagement. Y para promover ese enfoque que fue aprobado, perdón, por nuestros estados miembros de la Comisión Económica para Europa, nosotros desarrollamos con equipos de proyectos y expertos estándares, estándares sectorales para, por ejemplo, autopistas o algunos otros sectores así. Y para dar un paso más, decidimos desarrollar una herramienta de evaluación de impacto, People First, o en inglés, People First Impact Assessment Tool. Y eso se va a usar como una metodología de evaluación para calificar proyectos de infraestructura, proyectos APP, contra los criterios People First y los ODS, de manera indirecta y directa también. Y la idea es que esta metodología de evaluación permita incorporar ese enfoque a las APP. Entonces, la idea es mejorar proyectos, no solo calificarlos. Ayudar a las entidades públicas, a las empresas a mejorar sus proyectos. Y entonces, se complementa esa metodología a los estándares que desarrollamos, las mejores prácticas, etc., en la Comisión Económica para Europa. Entonces, establecimos un equipo de proyectos de 100 expertos y desarrollaron una primera versión que está actualmente en revisión pública, está el 12 de agosto. Esta metodología consiste en indicadores y criterios de evaluación para demostrar el logro en cada uno de los cinco resultados esperados People First. Y también estamos desarrollando un sistema de ponderación o clasificación y un sistema de puntuación para obtener una nota, si quieren, una calificación, mejor, para un proyecto. Y queremos implementar esta herramienta de dos maneras. La primera es una herramienta de autoevaluación, que esperamos finalizar este año. Será un bien público, a disposición de todos y todas, que permitirá, entonces, autoevaluar sus proyectos. Y el otro esquema que queremos desarrollar es un esquema de certificación para el próximo año. Tenemos fuerte demanda y estamos por explorar las posibilidades de implementar ese esquema. Entonces, muy brevemente, porque no me falta mucho tiempo, me falta poco tiempo, les voy a presentar la idea de la herramienta de evaluación. Esa herramienta de autoevaluación la desarrollamos en base al trabajo del equipo de proyecto que desarrolló un primer rodador de metodología. Y es compuesto de 23 indicadores bajo los cinco resultados esperados People First. Y bajo esos indicadores tenemos preguntas. En total tenemos 23 indicadores y más o menos 100 preguntas. Y esas preguntas son desarrolladas de manera abiertas y solo hay que elegir una respuesta en una lista de respuestas posibles. Entonces, son preguntas abiertas o open-ended questions. Y el sistema o la herramienta proporciona una nota indicativa para un proyecto y también da un feedback para dónde mejorar un proyecto, cuáles son las áreas que hay que mejorar, dónde está bien, etc. Entonces, aquí en esa slide ven un poco todas las áreas de esos indicadores bajo todos los People First.com. Tal vez es un poco pequeño, pero espero que vean más o menos el enfoque de nuestra herramienta. Aquí, para finalizar mi presentación, les quería mostrar una captura de pantalla, digamos, de una prueba de concepto que desarrollamos para esa herramienta de autoevaluación. Y como vean, acá tal vez es un poco pequeño, pero la idea es que vamos a tener, eso lo implementamos en Excel por el momento, pero esperamos implementarlo en un sitio web en el futuro para que sea más fácil de acceder y usar. Como pueden ver aquí, para el People First, el resultado esperado People First, de eficiencia económica y sostenibilidad fiscal, tenemos acá un primer benchmark sobre medidas contra la corrupción y abajo de este tenemos descripción y un poco más de detalles sobre qué significa ese indicador o benchmark. Y luego, que es abajo de esa captura, los criterios de evaluación. Tenemos una lista de criterios de evaluación o preguntas bajo cada uno de esos indicadores o benchmark. Y el usuario, aquí en la flecha amarilla que ven, solo tiene que elegir una de las preguntas posibles, una de las respuestas posibles, perdón. Y vamos también a incorporar información adicional y una guía para ayudar a los usuarios y usuarias a usar esa herramienta. Al final, abajo, donde la flecha verde lo indica en el slide, pueden ver que el sistema proporciona una nota para cada uno de los resultados esperados People First y también una nota global en puntos y porcentaje. Como les dije, vamos también a proporcionar un feedback más cualitativo sobre dónde el proyecto va bien y dónde se puede mejorar. Y aquí termino mi presentación. Muchas gracias. Le agradecemos a Otona, que ha presentado una herramienta que me parece muy útil para realizar un análisis preliminar, un basic screening de ciertos aspectos tangibles y intangibles, que son importantes para evaluar si el proyecto de APP está alineado con los objetivos de desarrollo sostenible, incluidos en la Agenda para el Desarrollo Sostenible de la Organización de Naciones Unidas en general y con el de People First en particular, Horizonte 2030. En la siguiente ponencia, el Dr. Domingo Peñalber va un poco más allá y nos explicará los procesos que deberían asegurarse para asegurar que la APP es útil para promover el desarrollo y el progreso de la sociedad sin poner en riesgo el futuro de nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos. El Dr. Domingo Peñalber trabaja como investigador y consultor en el CENIT, el Centro para la Innovación en Transporte. Es doctor ingeniero de caminos, canales y puertos por la Universidad Politécnica de Cataluña y experto en economía del transporte y estructuras de financiación de grandes proyectos de ingeniería. Él y el profesor Dr. Mateo Turró han desarrollado un modelo que permite evaluar lo que denominan valor para las personas y valor para el futuro de los proyectos APP. El tema de su presentación es el proceso de toma de decisiones de inversión recurriendo a financiación privada mediante la Asociación Público-Privada. El plato es tuyo, Domingo. Muchas gracias, buenas tardes. Déjame empezar diciendo que para asegurar la sostenibilidad y resiliencia de los proyectos de APP es necesario que los agentes involucrados, especialmente los de la parte pública, realicen una serie de comprobaciones de acuerdo a un proceso metodológico bien estructurado. Esta diapositiva muestra una secuencia metodológica estructurada en bloques que es especialmente útil para proyectos que se encauzan y entre APPs. Aunque se podría considerar más o menos estándar, la principal diferencia de esta metodología con otra que puedan conocer ustedes es que presta más atención a aspectos que van más allá del análisis de elegibilidad o eficiencia y de otros aspectos relacionados con el análisis de si la participación privada tiene sentido económico o no, lo que generalmente se va llamando value for money. Bien, en este primer bloque, Policy, no quiero perder la oportunidad de resaltar que cualquier proyecto de envergadura, como las grandes inversiones en infraestructura de transporte, por ejemplo una línea de metro, debe ser fruto de un plan racional o programa, un programa de inversión que cuente con suficiente apoyo político y un escrutinio de la sociedad. Esto que parece puro sentido común tiene profundas implicaciones, ustedes comprenderán que una iniciativa de inversión en grandes infraestructuras difícilmente tendrá posibilidad de éxito si no se cuenta con un apoyo mayoritario de los principales agentes económicos y sociales que representan en suma conjuntos de la sociedad, hablamos de colegios profesionales, asociaciones de empresarios, sindicatos, asociaciones de vecinos, etc. Sobre todo si se pretende recurrir a la modalidad de asociación público-privada. Estamos hablando que en este caso de las APPs se debe ser especialmente transparente y cuidar la comunicación con los ciudadanos porque son los que terminan pagando al final la inversión pública para evitar una corriente de opinión contraria al fin y al apostre al proyecto o simplemente a la participación privada en la financiación y gestión de la infraestructura solamente por cuestiones ideológicas. Bien, si existe apoyo político suficiente y la participación pública es positiva, la inversión se programa. Al final en este bloque lo que se quiere enseñar es que la inversión se programa y se pasa a una fase más técnica donde se decide si es necesario trocear o no el proyecto en otros que también tienen sentido pero que son más fáciles de manejar en términos presupuestarios, es decir, en términos de costes y tiempo de ejecución. En esta etapa preliminar de planning programming, los responsables públicos también deciden si es adecuado o no llevar a cabo el proyecto recurriendo a la financiación. Estamos aquí en este screen, pues se decide si los decision makers si tiene sentido recurrir a la financiación y gestión privada a la hora de llevar a cabo el proyecto. Los motivos pueden ser múltiples, pero en general si la financiación privada es necesaria por cuestiones fiscales o si la participación del sector privado es conveniente por cuestiones técnicas o la inexperiencia del sector público, posibilidades de mejora de ciertos riesgos, de gestión de ciertos riesgos como sobrecostes, etcétera, innovación. Pues será adecuado recurrir a una APP y a esto hay que añadir pues las recomendaciones de las Naciones Unidas que consideran a la APP una herramienta de desarrollo y promoción del crecimiento económico. Bien, pasado este inicial screening, todo el proyecto debe pasar a una serie de filtros. Los primeros son de tipo técnico, cuando estamos en este bloque de análisis de proyectos, ya esos proyectos troceados con sentido económico, pues vamos a ver que cada uno de esos proyectos se deben exigir una serie de comprobaciones de tipo técnico, legal, medioambiental y no hay que olvidar que las inversiones tienen un sentido económico, pero también social y medioambiental, etcétera. Cuando se llevan a cabo mediante una APP, pues también deben ofrecer un beneficio al panel privado por su trabajo y los riesgos que asumen. En este sentido, pues pasado este preanálisis de regulaciones, etcétera, pues hay que hacer una análisis de eficiencia o análisis de beneficio para asegurar que el proyecto tiene sentido económico, no vaya a ser que los costes para la sociedad, pues sean mayores que los beneficios esperados. En el caso de un proyecto de una nueva autopista, por ejemplo, pues esperamos que los beneficios que obtienen los usuarios en términos de ahorro de tiempo, en su vuelta al trabajo, sean mayores que los costes de construcción y mantenimiento. Pero además, si se involucra en el sector privado, pues también esperamos que los beneficios que aporta el sector privado en términos de mejora de gestión de riesgos o limitación de sobrecostes, etcétera, pues sean siempre mayores que los costes que implica su participación, que son lo que llaman costes de transacción. Esto es lo que se conoce como, al final, es decir, un value for money, es decir, la diferencia de esos costes. Entonces, perdón, perdone, ahora. Bien. Tres minutos. Sí, pues en cualquier caso, si el proyecto de PP tiene sentido económico, lo que hay que hacer luego es un análisis financiero para comprobar que el partner privado tendrá un retorno financiero adecuado y si el promotor público ofrece suficientes garantías de que va a honrar sus compromisos financieros. Estos son aspectos críticos de lo que se conoce de bancabilidad y esto es fundamental para que el sponsor privado, pues, encuentre financiación en los mercados y que aporte como, si el análisis financiero, pues, ofrece resultados esperados y eficientes y suficientes garantías financieras, legales, etcétera, pues el proyecto tiene asegurada una sostenibilidad financiera y lo que es clave para que haya una concurrencia y un éxito en el concurso. Bueno, además de lo anterior, mi presentación, lo que quería ponerle atención es en las consideraciones de equidad, que son cuestiones cada vez más importantes a la hora de llevar a cabo el proyecto. Sin ir más lejos, este webinar, pues, tiene por objeto mostrar la importancia del aspecto de sostenibilidad y resiliencia en línea con los objetivos de desarrollo sostenible y People First. Estos objetivos, para quien no lo haya reflexionado, pues, buscan que se produzca una redistribución de la riqueza que beneficie particularmente a los que menos lo tienen y que se genere actividad económica en lugares donde no la hay o hay muy poca o que se induzca una mejora en las condiciones medioambientales en zonas que están deterioradas. Muchas veces un proyecto no tiene mucho sentido económico, económicamente hablando, pero estamos moralmente obligados a llevarlo a cabo porque esperamos unos ciertos efectos redistributivos positivos y que van a reducir desigualdades. Bueno, y finalmente hay unos tipos de efectos redistributivos que han de tenerse en cuenta, pues, muchas veces olvidamos que la factura financiera de los proyectos la tiene que pagar alguien. Estamos en los intergeneracionales, ¿verdad? Y estos efectos intergeneracionales, pues, para que nos hagamos una idea, es el caso de la construcción de un ferrocarril que cuesta unos 500 millones de dólares y se puede pagar de muchas maneras. Una puede ser, pues, pagando durante la ejecución del proyecto, en tres o cinco años, una cantidad bárbara de dinero según avanzan las obras. O bien, podemos optar por conseguir un préstamo que nos alargue los pagos durante 30 o 50 años, con lo cual va a ser la carga financiera entre aquellas personas, aquellas generaciones que van a soportar esa carga financiera, pues, va a ser menor. Pues bien, dependiendo de si hay un equilibrio entre los beneficios que genera el proyecto para la sociedad y lo que los usuarios y el contribuyente pagan realmente, lo que depende de cómo se estructura la financiación, tendremos efectos redistributivos más o menos importantes entre las sucesivas generaciones afectadas. Estos efectos se analizan por medio de unos indicadores estandarizados a través de un modelo que se llama IREN y que nos dicen si efectivamente hay un equilibrio entre lo que la sociedad paga y lo que se obtiene del proyecto, lo que denominamos value for people o valor para las personas, y si la estructuración de la financiación pactada va a tener un impacto más o menos negativo a lo largo de los años sobre los que van a terminar pagándolo. Esto es el value for future. Finalmente, termino. Aquí os presento un esquema muy sintético de todo lo hablado, y solo me queda añadir que, en mi experiencia, una PP puede ser muy atractiva para el sector privado si del análisis preliminar se desprenden resultados económicos financieros muy positivos. Pero para asegurar su sostenibilidad y resiliencia, desde una perspectiva integral y a largo plazo, todos los agentes involucrados deberían preocuparse de que el value for people y el value for future sean netamente positivos. Muchas gracias. Gracias al doctor Domingo Peñalver, que ha compartido un diagrama muy útil sobre el proceso de análisis de riesgos económicos, políticos y las metas de la sociedad civil para mejorar la ejecución de proyectos y minimizar el efecto de retribución por los que realizan un APP. Pasamos a nuestro siguiente ponente, Oscar Alberto Cortés Reina. Es ingeniero civil certificado con un máster en evaluación económica y un posgrado especializado en gerencia de proyectos, con una gran experiencia en el desarrollo de infraestructuras APP. Ha participado en todas las fases del proceso de entrega de proyectos importantes en México y Estados Unidos, implementando las metodologías de ingeniería de valor, revisión de riesgos en procesos constructivos y resolución de disputas de contractos. Vicepresidente de Relaciones Internacionales de la Federación Mexicana de Colegios de Ingenieros Civiles, Representante de México en Instituto de Infraestructura Sostenible, Presidente de los Ingenieros Profesionales en el Gobierno de California, Presidente de la Comisión de Infraestructura del Consejo de Desarrollo de Tijuana, miembro del Consejo Nacional de APPs de Estados Unidos, miembro de World Association of PPP Units and Professionals, American Society of Civil Engineers, Society of Hispanic Professional Engineers, y participante en varios comités internacionales de ingeniería, civil y construcción. Oscar Alberto Cortés nos va a ofrecer una visión introspectiva del funcionamiento y buenas prácticas de los proyectos de APP en México y de cuáles herramientas y procedimientos son útiles para prevenir disputas entre los socios públicos y el privado una vez que el proyecto está en marcha. Buenos días y buenas tardes a todos. Espero que todos se encuentren bien primeramente. Me va a tocar hablar un poquito de lo que es la Gerencia Integral de Proyectos de APP y qué es lo que representa eso. La Gerencia Integral de Proyectos de APP es toda una metodología para el manejo, como dice ahí, de las fases y los procesos dentro de un proyecto. Como bien saben, un proyecto tiene un inicio y tiene un término de final. Y durante ese término, pues tiene todo un ciclo de vida, una serie de pasos y actividades que tienen que estarse monitoreando para su eficaz funcionamiento. De ahí la esencia de lo que es la Gerencia de Proyectos que con la metodología de Project Manager mide los alcances, el costo y los tiempos involucrados y también con los riesgos asociados. Pero todo esto no serviría de nada si no podemos poner el componente de sustentabilidad. Se ha platicado mucho de lo que es la cuestión de los objetivos de desarrollo sustentable. Lo tocaremos. Y como mencioné, los indicadores de desempeño en todo el proceso a lo largo del ciclo del proyecto. Y todo también cómo podemos manejar los riesgos y las disputas dentro de los contratos. Al final de cuentas, un proyecto de APP es un contrato. Es un contrato a largo plazo y el detalle está en las letras del contrato. Y ahí es donde entran ciertas figuras que platicaremos. Siguiente, por favor. Y aquí están las fases típicas de ejecución de proyectos de APP. Son muy estandarizadas en todo el mundo. Voy a hablar de México en particular. Tenemos la cuestión de planeación, donde se materializa con informes montonales. Entonces, obviamente que aquí en México manejamos un plan seccional de infraestructura. Es debatible si ese plan es adecuado o no. Estamos impulsando a la Federación Mexicana de Colegios de Ingenieros Civiles que sea una visión de mayor plazo. Que sea una visión de por lo menos 15 a 20 años para poder dar un horizonte de tiempo adecuado. A analizar y obviamente implementar este tipo de proyectos, ¿no? La siguiente fase, y esta plan seccional, tenemos el plan ese que le comenté, plan de infraestructura seccional. Se alimenta de diferentes agentes y direcciones, como son la Secretaría de Comunicaciones y Transporte, donde está todo el desarrollo carretero y de puertos. La Comisión Nacional del Agua, que maneja todos los aspectos de distribución de agua y abastecimiento. Y obviamente que de la cuestión de las plantas de tratamiento. Y también tenemos el sector seguro, el Instituto Mexicano del Seguro Social, el Issste. Y la Comisión Federal de Electricidad, entre otros que manejan los proyectos de electricidad. La formulación de proyectos es la etapa donde está realmente el llegar a un punto que sí es factible o no llevar un proyecto de APP. Aquí hay una serie de herramientas. Una de ellas es el índice de elegibilidad. La Secretaría de Hacienda es un requisito que se lleve. Es un enfoque multidisciplinario donde participan expertos con alta experiencia y a una serie de preguntas y escenarios. Que de ahí se determina un índice si es factible o no. Esto es importante porque hay una tendencia a querer que todos los proyectos sean apepiables, vamos a llamarlo así. Y pues tienen que cumplir con ciertos requisitos independientemente de lo financiero, banqueabilidad y todos los aspectos sociales. Y que tengan esa rentabilidad necesaria. Entonces, esta fase es importante. Las fases que estoy describiendo aquí tienen un tiempo también. Generalmente todo este proceso de fases puede ser de un año hasta un máximo de dos años, dependiendo de la complejidad del proyecto. Y de ahí donde está la herramienta de las gerentes del proyecto. Cómo llevar ese proyecto a lo largo de ese ciclo, ¿no? Antes de llegar a la ejecución de la obra. En la parte de la estructuración, pues ahí viene la cuestión del contrato. Y como mencioné, el detalle está en la letra chiquita. Ahí es donde un buen contrato que esté blindado y que tenga buenas cláusulas, sobre todo los que se llaman stepping rights. Que son los derechos de paso para poder incorporar figuras, como son los de disputa. Y que tengamos una fiesta en paz, ¿no? O sea, que tengamos un buen contrato, que todo sea ganar, ganar. Y que las disputas ya sean técnicas de carácter de ingeniería o de carácter financiero o de carácter legal. Tengan un proceso y un mecanismo para poder resolverlo. Ahí está la esencia de la resolución de disputas. Tres minutos. Ah, tres minutos. Gracias. Y siguiendo por el curso de la cuestión de licitaciones públicas y finalmente la etapa de operación y construcción del mismo. Pasamos a la siguiente, por favor. Los objetivos de desarrollo sustentable están sustentados en cinco puntos primordiales. Las personas, que viene siendo people first, obviamente. Y lo que se mencionó anteriormente, el planeta, la cuestión ambiental. Y cómo es la protección al medio ambiente, la prosperidad. Que tiene que haber beneficios para todos. Y que tengamos indicadores de bienestar, la paz y las alianzas. Creo que aquí es donde perfectamente encabe lo que es la cuestión de las APPs. Que se enmarquen dentro de estos objetivos de desarrollo sustentable. Que tienen como meta el 2030, como se mencionó. Y que se usen varias metodologías. Nosotros también estamos implementando la metodología de Ambition. Es una metodología avalada por el Colegio de Ingenieros de Estados Unidos y otras organizaciones. Donde se va dando a hacer herramientas para medir la sustentabilidad de un proyecto. Muy interesante. La siguiente, por favor. Aquí tenemos el ciclo completo de la vida del proyecto. Como pueden ver, es un proyecto de generalmente de 30 años. En esta etapa de aquí, se va un año o dos años. Pasando la etapa de donde es la licitación. Y la etapa de construcción que puede ser hasta tres años más o menos. De dos a tres años, dependiendo del tamaño del proyecto. Pero el resto de la vida tiene una serie de factores. De donde podemos ir viendo indicadores de desempeño, ex post, assessments. De cómo va el proyecto. Cómo se va midiendo de acuerdo a lo que se prometió. Y de acuerdo a los beneficios que se están dando. Y también en la etapa de operación, obviamente, si es un pago por desempeño. Pues hay que ir midiendo la disponibilidad del activo. Y en un caso de una carretera, pues los índices de rugosidad. Y obviamente el nivel de servicio. Todo esto va encaminado para que al final del círculo. Al final del proyecto, se regrese al gobierno. Es el famoso handbag. Entonces, de ahí que hay una serie de elementos de control. Que son necesarios para llevar un proyecto bien integrado. La siguiente, por favor. Y aquí hablando un poquito por último. De lo que son el proceso de construcción. Y la operación. Como bien mencioné. Hay una serie de factores, de riesgos. Y herramientas necesarias para mitigar eso. Voy a hablar un poquito de la cuestión de construcción. Y qué es lo que manejamos. Hay un panel de resolución de expertos. Que también estamos tratando de impulsar. Nosotros en la Federación Mexicana de Colegios. Donde tenemos las figuras de ingenieros. Altamente calificados. Con amplia experiencia. Para que todos los problemas. De carácter técnico. Se resuelvan durante el contrato de obra. Y no se tengan que ir a tribunales. O una serie de cuestiones legales. Que luego, en realidad, lo único que hacen es no transparentar. Y hacen quedar mal todo el proceso. Esas figuras tienen ciertas características. Pueden ser vinculantes. O fuérense de recomendación. Pero eso es para todo lo relacionado con retrasos. Obviamente y sobre costos. Y falta de algunos reportes técnicos. Como geotécnicos. Que suelen ser problemas que son muy frecuentes. Y entrando en la etapa de operación. Pues tenemos la cuestión de los indicadores de desempeño. La operación es el mayor plazo que tiene este proyecto. Y hay una serie de disputas que pueden salir. De carácter técnico. De carácter financiero. Y carácter legal. Y una de ellas puede ser también la cuestión. En un ejemplo de carretera. La cuestión de los ingresos. Derivado de los peajes. Y de los aforos correspondientes. Y una cosa que está pasando ahorita. Que es las cosas de fuerza mayor. Con la cuestión de la contingente ambiental del COVID. Creo que es importante que esa figura se fortalezca. Para tener una gerencia integral completa de proyectos. Bueno, para terminar. Pues México y Latinoamérica. Creo que está posicionados. Para poder entregar proyectos. Que realmente sean transparentes. Ese es un factor que se necesita mucho. Que sean socialmente aceptados. Y creo que una forma para hacer eso. A través de estas herramientas. Las herramientas te dan la transparencia. A través de un plan de comunicación. Y te va indicando realmente los procesos. Cómo van. Para que todo el mundo esté enterado. De cómo va un proyecto. Y les agradezco mucho su atención. Gracias a Oscar Alberto Cortés Reina. Que ha compartido una visión de conjunto. Muy interesante. Sobre la gestión integrada de proyectos APP. Sobre todo. Sobre las diferentes fases. Y sobre el manejo de riesgos. Como past president. De la Cámara Suiza de Mediación Comercial. Me alegro ver que en América Latina. Hay una experiencia de resolución de disputas. A través de los dispute boards. Bien desarrollada. Y eso es muy importante. Para evitar esas olas de tsunami. Que a veces aplasten los proyectos. Y que no son bellos a ver. En la siguiente ponencia. Vamos a oír la perspectiva. De la autoridad gubernamental. Jaime Lee es abogado. Y trabaja en el gobierno de Perú. Como asesor legal. De la Dirección General de Programas. Y Proyectos de Transportes. Del Ministerio de Transportes. Y Comunicaciones del Perú. En la administración. Y ejecución de contractos de concesión. En puertos en hidrovías. Jaime tiene un máster en APP. Y cuenta con una especialización. En modelamiento financiero. Tiene nueve años de experiencia. En la formulación. Y ejecución de proyectos APP. Y de regulación de servicios públicos. Asesorando entidades públicas. Como privadas. Estamos muy contentos. De que Jaime Lee. Comparta su percepción con nosotros. Su presentación se enfocará. En la sostenibilidad. Y resiliencia de las APP. Desde la perspectiva. De la autoridad gubernamental. Encargada de gestionar los proyectos. En etapa de ejecución contractual. Buenos días a todos. Bueno. Todo lo que mis compañeros. Han podido mencionar. Es necesario. Que sea complementado. Desde la perspectiva. De una eficiencia de gestión pública. A partir de que los equipos. Que conforman la entidad. Se encuentren preparados. Bajo diversos enfoques. Uno de ellos. Es el de la sostenibilidad. O sostenibilidad. De los proyectos. Para esto. Se tienen que cumplir. Básicamente. Tres características. Desde la perspectiva. De la agencia. Uno. Que la agencia. Cuente con la capacidad. De poder gestionarlos. En el sentido. De que los equipos. Descargados de la gestión. Cuenten con competencias. Conocimientos. Y experiencias necesarias. Para la gestión. Del proyecto. Al largo plazo. Que según experiencia. Internacional. Mínimo son 20 años. Aquí en Perú. Por norma. Máximo son 60 años. En transportes. Y en puertos. Son máximo 30. 40 años. Otro tema. Tener en claro. La agilización. De riesgos. Al largo plazo. Del proyecto. En sí. El equipo. Tiene que tener. El conocimiento. Y haber. Interiorizado. Los riesgos. Transumidos. Por las partes. Y que estos. Se pueden presentar. A lo largo. Del ciclo de vida. Del proyecto. Otro elemento. Es que. Tienen que tener. En claro. Cuáles son los límites. Del gobierno. Dentro de la. Dentro de la relación. Contractual. Los contratos de APP. Son de naturaleza mixta. Esto implica que. Tienen por finalidad. La prestación. De un servicio público. Por parte de un privado. Pero el Estado. Nunca pierde. Las facultades. De supervisión. Y fiscalización. Sin embargo. Como. Como bien. Dijeron mis compañeros. Son contratos. Con los cuales. El Estado. Tiene que. Tener en cuenta. Tener en cuenta. La finalidad. Del privado. En sí. Al final. Es rentabilizar. Y que. Y que. Las partes. Tienen derechos. Y obligaciones. Que no pueden ser. Sobrepasados. Y. Que el Estado. Tiene que tener en cuenta. Que. Sus competencias. No pueden hacer. Un uso abusivo. De esto. Si no se. Desintentiva. La inversión. Un ejemplo. Del tema. De la. De. 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 Capacidad. Es. El organigrama. Que les muestro ahorita. Es la estructura. De la dirección general. De programas. Y proyectos. Del ministerio. Donde. El encargado. Es la. Dirección de inversión privada. Sub. Subdividida. En. Cuatro áreas. Temáticas. Con. Con. Equipos. Conformados. Por. Un abogado. Un ingeniero. Y un economista. Quienes llevan. Tres contratos a la vez. Por lo general. Depende también. De la. Complejidad. De los. Contratos en sí. Que pues. Uno o dos. Por equipo. Otro ejemplo. Es esto. Este es un ejemplo. Básico. Clásico. Del ciclo de vida. De un. De un proyecto. Y. Cómo los riesgos. Se van presentando. A lo largo de esto. Después. Hablamos del tema. De la. Del. El tema. De la resiliencia. El tema. De la. Resiliencia. Implica. La capacidad. Que tienen. Los contratos. De APP. De afrontar. La. La concurrencia. A desastres. Naturales. Y con ello. Garantizar. La continuidad. De los servicios. Debemos. Considerar. Que estos. A su vez. Son cada vez. Más frecuentes. Inclusos. Más fáciles. De. Predecir. Con lo cual. Ello debería ser colocado. Dentro de la fase. De estructuración. De los contratos. Sin embargo. Eh. Desde la perspectiva. De la ejecución pública. Ya. Eh. Del equipo. Encargado. De la ejecución. Eh. Se vincula. Con intentar. Maximizar. El. Financiamiento. Para el desarrollo. Mientras. La asignación. De. Mientras. La ejecución. De los riesgos. Asignados. Dentro del contrato. Para ver. Si el privado. Se encuentra o no. En la capacidad. Y la obligación. De. De asumir. Estos. Desastres. Hasta. Cierro punto. Pero. Que ello ya depende. En sí. De la estructura. De la cláusula. De fuerza. De fuerza. Mayor. Que estén. En los contratos. Pero. De manera general. Para. La aplicación. De la resiliencia. Se requiere. Eh. Tres enfoques. Uno. Identificar. Y. Y. Los riesgos. De manera. Eh. De manera. Más eficaz. Entre el sector público. Y el sector privado. Eh. Como dije. Es. 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 Es algo. Que. De. 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 Largo plazo. Bajo. Condiciones. De. Incertidumbre. Si. Si bien. Ya se mencionó. Arriba. Que. Los equipos. Deben. De tener. En cuenta. Que. Hay riesgos. Asignados. En. De las partes. Que van a estar presentes. A lo largo. De la. De la. De la. De contrato. También. Es cierto. Que. Se. Se debe. De. 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 A. La posible. De. Hechos. O. De. La. La ocurrencia. De riesgos. No siempre. En la etapa. Prestablecida. Para. Para. La cual. Siempre. Se debe. De tener. Monitoriada. La. Cláusula de fuerza mayor. El. El. Reestablecimiento. Económico. Financiado. De contrato. Mecanismos. De. De. De resiliencia. O de. Agilidad. Para. Para. Que. El servicio. No se vea. Interrumpido. Y otro. Es. Ok. Y otro. Y el último. Es. Asegurar. La. Viabilidad. Comercial. Y. 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 Financiera. En vista. A las repercusiones. Por los costos. De la inversión. Lo cual. También. Se debe ver. Dentro del punto de vista. De la estructuración. Del contrato. Y es. Establecer. Que. Más allá. Que. Que. La construcción. Y. El diseño. De la infraestructura. Cumpla. Con las normas propias. Del país. En temas. De. Construcción. Se. Establecen. Requisitos. De construcción. Que. Permitan. Afrontar. Ciertos desastres. Naturales. Que. Podrían ser. Típicos. De la región. Por ejemplo. Que. La infraestructura. Cumpla. Con cierta. Resistencia. A. Terremotos. De cierta. Magnitud. A lúes. De repente. En la Sierra del Perú. O. En inundaciones. ¿No? Todo ello. Es dentro. De la fase. De estructuración. Y dependiendo. De la. De la estructura. De la cláusula. De fuerza mayor. Se puede ejecutar. En. En la etapa. De gestión. De contrato. Y bueno. Eso. Sería todo. Les agradezco. Su. 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 Muchísimas. Gracias. A Jaime Lee. Por esa presentación interesante. Sobre la. Sostenibilidad. Y. La resiliencia. De contractos. APP. De la perspectiva. Gubernamental. Ahora vamos a hacer. Un. 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 Rápido. Por favor. Participan. Para decirnos. Cómo se sienten ahora. Antes de la última presentación. Quince segundos que quedan. Mientras tanto voy a empezar a presentar a la última. Al último interviniente. Alejandro Pérez Arellano es abogado por la Universidad de las Américas. Tiene un posgrado en gestión pública por el Instituto de Altos Estudios Nacionales. Actualmente es candidato al máster en finanzas con mención de mercado de valores y banca en la Universidad de las Américas. Además de UAP es miembro activo de las siguientes organizaciones internacionales. Centro de Estudios Jurídicos Internacionales de Derecho y Finanzas con sede en Salzburg, Austria. Y del Instituto Iberoamericano de Derecho y Finanzas con sede en Madrid, España. Es abogado asociado de los Departamentos de Recursos Naturales y Energía. Así como de Derecho Financiero y Bancario en el Estudio Jurídico Flor y Hurtado con sede en Quito, Ecuador. Tiene experiencia en operaciones de financiamiento ortogonadas, o otorgadas por organismos multilaterales e internacionales públicos y privados, en operaciones con y sin garantía soberna. Gracias a Alejandro. Déjame compartir los resultados. ¿Ven los resultados? Sí me parece. Share results. Gracias a Alejandro por su... Bueno, vamos a dar la palabra ahora a Alejandro. Por favor. Listo. Muchísimas gracias, John Christophe. Quiero solo confirmar que todos podamos ver las diapositivas. Bueno, voy a hablar respecto de la bancabilidad de proyectos APP. Es importante tener en cuenta cuáles son los elementos que tanto inversionistas como desarrolladores de proyectos e incluso entidades delegantes deben considerar al momento de estructurar un proyecto de APP. Primero, es importante tener en cuenta cuáles son las formas en las que el concesionario puede acceder a este tipo de contratos. Si existen o no bonificaciones adicionales, cuando se trata de propuestas no solicitadas, es bastante común encontrar además el mecanismo de Swiss Challenge en donde se beneficia o se le permite al proponente privado el poder igualar o mejorar la oferta ganadora en caso de que no haya sido adjudicada de forma directa. También es importante considerar que el contrato de concesión debe incluir disposiciones respecto a la tarifa para mantener el equilibrio económico financiero del contrato durante toda la vigencia del mismo. No olvidemos que el contrato es de muy largo plazo, estamos hablando de no menos de 20 años hasta un horizonte de 50. Por lo tanto, es importante saber cuáles van a ser las formas en las que las tarifas, que al final del día son los ingresos que percibe el concesionario, van a ser ajustadas. También si van a existir o no fórmulas para revisión de costos relacionadas con operación y mantenimiento a fin de poder tener claro cuáles van a ser las formas de que se puedan mantener un debido equilibrio entre ingresos y gastos del proyecto. También cuáles son las soluciones de controversias que va a ser establecida. Como lo mencionaba Oscar, es importante tener métodos alternativos de solución de controversias que eviten activar litigios entre las partes y que estos puedan ser resueltos de una forma mucho más eficiente evitando cuantiosos gastos en procesos litigiosos. ¿Qué definitivamente debe evitarse o debe tomarse en cuenta también al momento de establecer un contrato de concesión? Es cuál va a ser el marco regulatorio bajo el cual se rija el proyecto. Si existe o no institucionalidad y cómo mitigar este riesgo. Es importante tener en cuenta y sobre todo en nuestra región que la inestabilidad política, no solo traducida al cambio de presidentes o al cambio de dignatarios, sino incluso al cambio de funcionarios de rangos de ministros, secretarios, directores, dentro de las instituciones definitivamente puede traer problemas a un contrato y generar inconvenientes a las partes. Y un punto que ha sido relevante, al menos para la realidad ecuatoriana, tiene que ver con la renuncia a la aplicación de tratados internacionales, como por ejemplo los tratados bilaterales de inversión. Aquí en el país lamentablemente denunciamos todos los TBI. Esto significó sí generar desconfianza a nivel de inversionistas extranjeros y el Estado al momento está buscando nuevas formas y nuevos métodos de poder subsanar esto a través de la suscripción de nuevos tratados internacionales. Ahora bien, entrando en materia, ¿cuáles son los criterios de bancabilidad? Y aquí quisiera hacer una diferenciación. A nivel de instituciones financieras, estas están sujetas a las disposiciones que Basilea, el Comité de Basilea establezca. Y Basilea III es particularmente más estricto en comparación al resto de otras. Basilea III fue creado como una respuesta del sistema financiero a la crisis de 2008 y 2009 que vivió el mundo. Por lo tanto, la forma en la que deben hacerse reservas o alocaciones de capital por parte de los bancos ha generado que al día de hoy haya muy pocos bancos que financien un proyecto grande de forma directa, lo que obliga a que hayan créditos sindicados, es decir, que hayan muchos bancos que están atrás de un proyecto para que cada uno pueda cumplir con estos niveles que establece Basilea. Esto, si bien ha hecho que a algunos proyectos les cueste obtener el financiamiento, ha abierto la puerta también para que inversionistas institucionales, fondos de inversión, regresen a ver a los proyectos APP y consideren una interesante alternativa para financiarlo. Es por ello que es importante tener en cuenta al menos estos cinco elementos. Primero, ¿cuál es la fortaleza financiera del proyecto? Si es que está muy bien diseñado para que exista una identificación clara de los flujos y de cómo estos flujos van a ser asignados al proyecto. El entorno político y regulatorio, como lo hemos mencionado, el evaluarlo adecuadamente y entender cuáles van a ser las reglas del juego del proyecto a lo largo de la vigencia del mismo. También, si los accionistas tienen o no las credenciales suficientes y la reputación que garantice la ejecución correcta del proyecto, así como las características. No es lo mismo financiar un proyecto de autopistas, como un proyecto de hospitales o cualquier otro tipo de proyecto relacionado con recursos naturales, por ejemplo. Es importante entenderlo para de esa forma saber cuáles son los riesgos y cuáles van a ser las garantías que puedan otorgarse sobre los activos del concesionario o del proyecto como tal. A esto añadiría tres elementos que son importantes y en nuestra experiencia tienen mucha relevancia al momento de decidir o no financiar un proyecto. Primero, si es que el marco regulatorio permite establecer garantías respecto de los flujos y esto enfocado a la metodología de Project Finance, que si bien no es la única mediante la cual un proyecto puede ser desarrollado, es quizás la mejor alternativa en cuanto a que es el mismo proyecto el que los flujos van generando la principal fuente de repago, lo cual es muy interesante de poderlo lograr. También, si es que existen cláusulas de estabilidad jurídica o tributaria que garanticen al menos que los aspectos regulatorios en cuanto a permisos, licencias, van a ser claras durante el tiempo del proyecto y si es que se han otorgado incentivos tributarios o beneficios, que estos se mantengan y no afecten de forma negativa a las finanzas del proyecto. Por último, y haciendo bastante hincapié respecto de la solución de controversias, saber y tener claridad en cómo van a ser estas resueltas en caso de que suceda. Quisiera hablar muy brevemente respecto de las garantías comunes que se otorgan en proyectos APP. Están las garantías reales sobre activos. Es importante tener en cuenta que al final del proyecto, al final de la concesión, los bienes son revertidos al Estado. Sin embargo, se debe conocer si es que esos activos pueden o no ser utilizados como garantías o como colaterales en los financiamientos. Hay legislaciones que lo permiten. Hay ciertos proyectos que sí son viables y otros no. También, si existe o no alguna limitación sobre la captura y asignación de los flujos del proyecto a fin de que sean la principal fuente de repago y garanticen la bancabilidad del mismo. También, si van a existir acuerdos directos o sesiones condicionales. Estos documentos son contratos que se suscriben con las entidades públicas, delegantes o con reguladores, a fin de permitir que los financiistas que adquieren el término de partes garantizadas puedan tener elementos que les permitan actuar de una forma oportuna o, de ser el caso, ceder el contrato a un tercero. Es por ello que, para finalizar, quisiera hablar de los stepping rights clásicos. Estos son derechos que tienen los acreedores garantizados, los financiistas, a fin de tener certeza y claridad de cuáles son las acciones que ellos pueden tomar llegado el momento de ser necesario. Primero, el tener la capacidad de ser notificados sobre cualquier acción u omisión que pueda acarrear la caducidad, la terminación anticipada o la imposición de multas al contratista o al contrato de concesión como tal. De la misma manera, el tener un tiempo, un periodo de cura o remediación para subsanar esas acciones o los incumplimientos que hayan sido causados por el concesionario para evitar la caducidad o la terminación anticipada del contrato. La subrogación tiene que ver con la posibilidad de que los acreedores garantizados puedan adquirir la calidad de concesionarios de forma temporal a fin de garantizar la sostenibilidad del proyecto y, posteriormente, el poderla ceder a través de una sustitución a un tercero que cumpla con las características y con las credenciales técnicas, económicas, financieras y legales que permitan que el contrato de concesión y el proyecto como tal no sea interrumpido y pueda ser desarrollado. Esto permite, estos criterios de bancabilidad y los derechos mínimos que busca un acreedor garantizado, es importante considerarlos para garantizar el cierre financiero del proyecto y, sobre todo, la sostenibilidad a lo largo del tiempo. Muchas gracias. Gracias a Alejandro por su explicación sobre los criterios de bancabilidad, los cuales deben ser considerados tanto por inversionistas, desarrolladores y entidades públicas para lograr el financiamiento del proyecto. Gracias por las intervenciones. Quiero abrir un tiempo de debate con nuestros ilustres ponentes y propongo a los oyentes que utilicen la herramienta Pregunta-Respuesta debajo en su pantalla. Ya tenemos algunas preguntas y vamos a empezar a preguntar para Autonami Negoo. Después de realizar la auto-evaluación para el enfoque People First, ¿qué mecanismos procederán para poder encaminar un proyecto de APP que ya está en desarrollo? Gracias, Jean-Christophe. Muy buena pregunta. De hecho, la metodología de evaluación que estamos desarrollando podrá aplicarse en todas las fases de un proyecto, de diseño, operación, implementación. Construcción, perdón. Pero es cierto que para los proyectos que ya están en operación, el feedback que esa evaluación dará no aplicará. Lo que quería decir es que ese feedback cualitativo aplicará a proyectos en diseño, no ya en operación. Más bien la evaluación permitirá solo dar una calificación o un proyecto ya existente y no feedback cualitativo. Muy bien. ¿Alguien quiere complementar? Parece que no. Entonces, la segunda pregunta de Luis González. Buenos días. Saludos desde Tijuana, México. Primeramente, felicidades al ingeniero Oscar Cortés y preguntarle cómo ve el futuro de las APP en México, ya que el actual gobierno ha cancelado varios contractos APP. Bueno, saludos a mi buen amigo Luis Fernando ahí en Tijuana. Y esa es una pregunta muy interesante y es una pregunta de perspectiva y de interpretación política, vamos a llamarla. Efectivamente, tenemos una nueva administración federal en México con una visión diferente, pero yo creo que esa visión no está en desacuerdo con lo que son las APPs. Más bien, el problema que tenemos en México y Latinoamérica, como lo bien mencioné, es que la cuestión de transparencia y de socializar los proyectos hace que una herramienta que es tan necesaria, principalmente en países en vías de desarrollo, donde la captación fiscal es baja, pues la alternativa de las APPs son fundamentales. No importa de qué ala política se esté hablando, de izquierda a derecha, son aplicables en todo el mundo. En países como Vietnam, en otros países más avanzados, se están llevando a cabo perfectamente como una herramienta necesaria para el desarrollo económico del país. Entonces, yo creo que hay que enseñar a las autoridades, transparentar los procesos, y creo que ahí es donde tenemos nosotros, al menos los ingenieros civiles de México, una función prioritaria de poder impulsar estas buenas prácticas. Y también las oportunidades para las propuestas no solicitadas. Pero no hay que fijarse mucho en lo que se dice, hay que fijarse en lo que se hace. Al final de cuentas, a veces nada más le cambian el nombre a las APPs y les llaman cooperaciones público-privadas o una serie de elementos que es lo mismo. Pero ese es el ambiente que estamos viviendo y pues yo creo que no hay que tener miedo, las cosas van a seguir, y más, aún ahorita más que nunca, los recursos van a estar realmente muy restringidos con esta pandemia. Y yo creo que es tiempo que se hagan con esos efectos de la sustentabilidad. Los objetivos de desarrollo van a ayudar mucho y sobre todo con el enfoque de las personas primero, people first. Gracias. ¿Puyeran una mejor abogacía, preparación y ejecución de proyectos aumentar el impacto social de las APP? ¿Quién quiere? Sí, claro. Claro. La finalidad de las APPs, como dijimos, es la, al final, la promoción del desarrollo para el cumplimiento de objetivos de política pública. Lo que se tiene que hacer es reforzar su marco regulatorio, establecer las seguridades jurídicas necesarias y el enfoque de resultados en beneficio de la sociedad para que éstas puedan desarrollarse de la mejor manera posible y se generen, a su vez, los incentivos para la inversión. Muchas gracias. Una pregunta de Paula Bermúdez para Alejandro Pérez. ¿Cuáles son las dificultades para que se concreten APP en Ecuador? ¿Cuál es el principal problema? Bueno, creo que existen varios problemas. Quisiera empezar por la falta de institucionalidad que, lamentablemente, tenemos al día de hoy. El comité de APPs no es ni siquiera una organización permanente. Es un comité ad hoc que se reúne ocasionalmente cuando va a conocer un proyecto de APP. A esto le sumamos el hecho de que hay una falta de experiencia en las entidades públicas respecto al manejo de delegaciones. Tan solo el Ministerio de Transporte y el Ministerio de Energía son los que tienen experiencia. Sin embargo, no olvidemos que las APPs pueden ser desarrolladas en otros campos como salud y más ahora que estamos viendo la falta y las carencias de infraestructura que tenemos a nivel local. Creo que ese es uno de los principales problemas. La asignación de riesgos y el pretender de que el APP es trasladar todo el manejo, el financiamiento, la administración y los problemas del proyecto al sector privado. Creo que también ha sido un error que hemos cometido. Pretender de que el Estado exclusivamente tiene que limitarse a recibir regalías y actuar eventualmente de supervisor o regulador. y no hay ese matrimonio que debería existir entre el sector privado y público para que puedan ser desarrolladas. Actualmente, las únicas APPs que han podido desarrollarse han sido en puertos. Evidentemente, hay un fin de lucro atrás de eso. Pero una APP no busca exclusivamente un lucro. Una APP no busca que solo el sector privado, solo el sector público gane, sino que ambos puedan ser desarrollados de una forma tal que se garantice el proyecto y sobre todo los beneficiarios del mismo puedan ser claramente identificados. Nos quedamos en Ecuador con una pregunta de Cristina Fuentes. Excelente presentación, gracias. Una pregunta. En mi país, Ecuador, el sector privado tiene la percepción de que todo recae en las empresas y no es equilibrado el esquema de PPP que sus regerencias se pueden dar al respecto. Me imagino que también es para Alejandro. Sí, como lo mencionaba, lamentablemente estamos viendo cómo proyectos, como por ejemplo la refinería, como por ejemplo manejos de proyectos energéticos, se está buscando de que sea el privado el que asuma todo el riesgo, toda la carga en el diseño, en la ejecución del proyecto como tal y el rol del Estado termina siendo muy pasivo, simplemente emitirá la normativa o las regulaciones que correspondan, pero no asume un rol protagónico o activo en donde esa asignación de riesgos, como se ha mencionado en el evento, debe ser muy bien diseñada y debe ser muy bien alocada para que pueda manejarse de una forma lo más eficiente posible al proyecto de PPP. Eso lamentablemente no lo hemos entendido todavía muy bien y creemos que el PPP es darle al privado el proyecto y que él vea cómo lo resuelve y cómo soluciona los problemas y yo simplemente me mantengo en una posición en la que recibo las regalías que he negociado o he acordado y nada más que eso. Lamentablemente debe existir todavía un mejor entendimiento de lo que son las APPs, de lo que es la colaboración público-privada en general, para que estos proyectos puedan ser desarrollados y más ahora que nos hemos dado cuenta de que existe deficiencia en infraestructura, deficiencia en prestación de servicios de calidad, lo cual nos está pasando factura y ojalá esto sea un wake-up call para el gobierno y para todos los actores en donde entendamos que es el momento de actuar y no esperar a que suceda el próximo desastre o pandemia para hacerlo. Gracias, Alejandro. Después una pregunta de Leonardo Llanos. Las APPs en el Perú han sido duramente cuestionadas por temas de corrupción sumado a los tiempos de la pandemia se consulta. ¿Cómo utilizar a la herramienta de la APP para promover la inversión en estos tiempos? ¿Cómo fortalecer a las entidades públicas que cuentan con una cartera de proyectos de gran envergadura? Bueno, obviamente la pregunta es para mí. Primero, sobre el fortalecimiento de las entidades públicas por experiencia, lo que se requiere es invertir más en capacidad de los equipos. Muchas veces los equipos son muy disparejos. Tienes gente de mucha experiencia, tienes gente que recién está empezando en APPs y eso hace de que muchas veces las decisiones de gestión de ejecución de los contratos sean disparejas o tomen mucho tiempo poder tomar una decisión correcta. Sobre el tema de la utilización de esta herramienta para el tema de la pandemia, como nuestro marco regulatorio nos permite hacer APPs en temas de servicios públicos, ya tenemos experiencia en APPs de hospitales. Actualmente ya hay dos. Lo que se tiene que hacer es fortalecer el marco regulatorio para la promoción de las APPs en hospitales, pero también solucionando estas brechas que tiene nuestra norma, que se han incorporado varias recomendaciones de la OCDE sobre APPs, pero no están ni interiorizadas ni están colocadas de manera coherente con todo el marco regulatorio, lo cual hace que sea imposible aplicarlas y muchas veces los proyectos se quedan estancados o se generan demasiados puestos de transacción. Y más aún tenemos que agilizarlo porque producto del gasto del COVID, el PBI de Perú al menos se ha reducido en un 15%, lo cual nos obliga a traer más inversión con las condiciones necesarias para su promoción, pero sin descuidar el marco regulatorio y la generación de la seguridad jurídica necesaria y siempre con el enfoque de las personas primero, porque esa es la finalidad en sí de una APP, que se cumplan los objetivos de política para generar competitividad, desarrollo y mejores talidades de vida para los ciudadanos. Gracias, Jaime. Pregunta al grupo de panelistas de parte de Washington Pérez, desde su experiencia, ¿cuáles son los procesos que permiten controlar de mejor manera la corrupción en las diferentes fases de la contratación de una APP? Yo creo que sería interesante hablar de los Principles on Zero Corruption en PPP, Otona. Sí, gracias, Rangistof. Muchas gracias por la pregunta. De hecho, como lo menciona Rangistof, en la Comisión Económica para Europa desarrollamos un estándar que se llama un estándar sobre tolerancia cero para la corrupción en los procesos de adquisiciones de la APP. Y ese estándar identifica las áreas de alto riesgo dentro de un proceso de adquisición de la APP donde es más probable que ocurra la corrupción. y da como recomendaciones simples para el sector público de implementar para mitigar la posibilidad que ocurre corrupción. Por ejemplo, le puedo mencionar dos elementos donde sí puede ocurrir corrupción. Por ejemplo, la contratación de consultores y expertos como pueden influir mucho en el proceso de toma de decisión es muy recomendable que sean independientes, imparciales y que, por supuesto, no tengan conflictos de interés. Y también un elemento muy importante es las propuestas no solicitadas. Los gobiernos tienen que ser muy cuidadosos con esas propuestas y la recomendación de ese estándar es que los gobiernos tienen que planificar sus necesidades de infraestructura y dar prioridad a los proyectos que origen de procesos de adquisición públicos y no propuestas solicitadas o en casos excepcionales. ¿Alguien otro sobre el tema de corrupción? Sí, Domingo. Yo recomendaría un artículo que el presidente de WAP ha escrito hace poco en la National Entrevista y en el que decía también que hay dos maneras de afrontar la corrupción o duplicando medios que serían filtros recurrentes que en un mismo proceso diferentes personas actúen de manera que el que puede tener esa tentación de corrupter la corrupción tenga que que se vea enfrentado a varios muros, ¿no? Esto limitaría mucho esa corrupción y si no es eso tiene que ser procesos muy transparentes muy transparentes de modo que no haya duda de que la solución adoptada es la mejor que se puede adoptar. Muy bien. Pueden ver también que hay el link sobre el estándar en las en la en la herramienta de preguntas y respuestas aquí compartido con por Siyad Hayek en el question answer box. Vamos a pasar a la próxima una pregunta para Alejandro de Paolo Permudez ¿Qué parámetros de endeudamiento tiene el sector público en Ecuador? Bueno, es una muy buena pregunta. Actualmente pasó una una disposición una reforma al Código de Finanzas Públicas que es el cuerpo normativo que establece las limitaciones y parámetros bajo los cuales el Estado puede endeudarse. Lamentablemente el proyecto pasó por el Ministerio de la Ley es decir no tuvo el apoyo suficiente a nivel de la Asamblea del órgano legislativo aquí y se establecen parámetros de endeudamiento que van más allá del 40% en relación al PIB y busca que el endeudamiento no financie gasto corriente como un primer principio y segundo que existan las adecuadas garantías por parte del privado para evitar que el sector público garantice o se obligue a dar pagos o valores adicionales a los que se hayan previsto al desarrollo del contrato como tal. Lamentablemente como es un problema generalizado y creo acá en el país aún más se pronostica una caída mayor al 10% del PIB para este año. Ese nivel de endeudamiento y la falta de liquidez es evidente, hay retrasos en pago a salarios de funcionarios públicos. Sí, existe un serio problema en la caja fiscal, sin embargo, la forma en la que pueda participar el Estado no se limita únicamente a dar dinero o dar asignaciones a un contrato, sino que pueden haber otro tipo de asignaciones. Gracias, Alejandro. Próxima pregunta de José Antonio Aizalastra. En el caso de una propuesta no solicitada que el gobierno la toma y la modifica para beneficiar un proyecto o adherirla a un proyecto, ¿cómo controlar el conflicto de interés y cómo controlar la gestión de cambios para no encarecer el proyecto? Sí, las propuestas no solicitadas es una interesante herramienta que obviamente tiene fundamento a incentivar al promotor a creativamente y a base de tecnología resolver problemas que quizá no fueron identificados en los planes. Estamos aquí hablando de México que tenemos en el artículo 3 de la ley de APPs federal tenemos el componente de las propuestas no solicitadas y yo creo que lo importante es no no limitarlas sino cómo manejarlas en forma transparente ¿no? Cuando se identifica una necesidad y ahí pues mucho de ese trabajo lo hacen los técnicos identifican necesidades urbanas llámese de agua de movilidad de una serie de factores entra el proceso de análisis previo obviamente y de factibilidades que permitan que esa propuesta necesidad pues tenga realmente alas para poder proceder ¿no? Ya cambiarla pues eso ya involucra obviamente que la autoridad está tratando de vincularlo con algún proyecto que ya tiene y la ley en México te permite que se le pague al promotor inicial sus derechos y sus sus emprendimientos de acuerdo a estándares internacionales yo yo soy de la opinión que mucho de los problemas es no socializar hay que socializar los proyectos como dicen acá en Estados Unidos es lo que es hay que ser transparente hay que tener plataformas de comunicación hay que tener rondas con el público y hay que hacer que las cosas sean completamente libres de cualquier duda y no cortar los incentivos para las propuestas no solicitadas al contrario son muy necesarias y más en Latinoamérica que a veces carecemos de una visión de largo plazo muy bien gracias una pregunta de René Virla Real para Oscar otra vez obviamente realmente se ve una mayor aceptación preocupación en el gobierno mexicano para agregar los ODS en los proyectos de infraestructura mira casualmente hace un par de semanas estuve en una una reunión con la plataforma de México que lo maneja van horas es una plataforma muy interesante los invito a acceder a eso bastante transparente están todos los proyectos que están transmitidos en México que incluye el Tren Maya y las refinerías y una serie de APPs y se tocó el tema de la sustentabilidad y creo que es importante que utilicemos herramientas internacionales que ya están inscritas yo pertenezco a una asociación que se llama Institute Sustainable Infrastructure y precisamente estamos trayendo a México esa metodología a través de Ambition que nos permita ir midiendo cómo va el proyecto sustentable yo creo que es hay que educar hay que socializar con la pregunta y definitivamente los objetivos de desarrollo sustentable son objetivos nobles ponen en principio a la gente no ponen en principio el interés económico entonces hay que darle todo ese círculo virtuoso de sustentabilidad y obviamente de protección al medio ambiente pero hay que hacerlo con mediciones exactas para eso hay procesos por eso la gerencia de proyectos es muy importante porque hay procesos indicadores etapas tiempos y esa es la forma de manejarlo gracias una última pregunta ahora de Eduardo Cabrera necesitamos capacitar al servidor público o gerencias externas para monitorear los indicadores de desempeño de los proyectos APP bueno sí claro como les comenté es necesario como parte de la adecuada gestión y obtención de resultados de las APP los equipos de gestión que encargados de la de la ejecución de los proyectos por parte del estado tienen que tener conocimientos tanto de APP como haber interiorizado las obligaciones contactuales los aspectos financieros la matriz de riesgo y el ciclo de vida del proyecto para que la gestión por parte del estado sea la mejor y se cautele el objetivo de política pública detrás del proyecto también para que el privado queramos o no su objetivo al final es retabilizar no pueda ejercer estrategias que puedan perjudicar los intereses del estado como se ha podido ver en varios proyectos aquí en Perú gracias Jaime estamos realmente impresionados por la cantidad de profesionales que han atendido este webinar lamentablemente no podemos seguir con esta discusión muy interesante pero estoy muy contento que hemos tenido como media hora para este debate abierto desde WAP agradecemos su interés y las preguntas que han formulado a los proponentes de hoy en breve vamos a colgar en nuestra web un archivo con el webinar de hoy para que tengan disponible todo lo expuesto de nuevo gracias por su participación si desean estar al día de este y otros temas relacionados con las asociaciones público-privadas nos pueden seguir en LinkedIn Instagram Twitter o YouTube y si desean involucrarse de forma proactiva en la promoción y desarrollo de la colaboración pública-privada simplemente les animamos a formar parte de la familia WAP para concluir sería muy interesante saber de qué países participaron hoy si quieren compartir eso con nosotros sería muy interesante para tener un feeling de dónde en América Latina o en los países hispanófonos participaron para nuestro primer webinar en español es impresionante yo veo de México de Perú Costa Rica muy bien keep it coming mientras tanto he preparado un pequeño poll para preguntarle para el próximo webinar qué preferencia ustedes tendrían negotiating a PPP contract building resilient and sustainable PPP SDG driven PPP dispute avoidance unsolicited proposals tienen otras 10 segundos para participar y darnos indicaciones de su preferencia así podemos priorizar en el futuro ok vamos a cerrar eso ahora hay un interés muy diverso muy interesante muchas gracias pero solamente 15 de 28 vamos a dejarlo un poco abierto todavía le agradecemos mucho de su participación vamos a mirar de donde la gente participaron Costa Rica Ecuador Sali que es Sali es un país Ecuador Austria interesante muy bien bueno estamos felices de su participación y vamos a terminar el webinar ahora después de exactamente 90 minutos otra vez muchas gracias y adiós a la próxima gracias